¿Cómo se vincula el tema de las tecnologías de información y comunicación? Con los retos que enfrentamos en dos frentes, en el tema de mejorar la igualdad de género y las oportunidades para las mujeres, y por otro lado, enfrentar los problemas ambientales en la sociedad. Y lo que tratamos de poner en evidencia es que estos temas están muy interrelacionados, especialmente en el que estos temas convergen donde hablamos de la mujer empresaria y las oportunidades que presenta la economía circular para la mujer empresaria. Nosotros presentamos casos como el ejemplo de una empresa salvadoreña que transforma productos usados de plástico, como pendones y carteles en bolsos y en nuevos productos. De estos casos hay cada vez más, especialmente en países industrializados. Esto es una tendencia que se está ampliando mucho, pero que no hay todavía mucho aquí en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que sentimos, es una gran oportunidad y en varios sectores es una gran oportunidad, especialmente para mujeres empresarias. Gracias. Gracias. Gracias.